¡Hola, hola! ¿Eh? ¿Eh? ¡Uy! ¡Uf! ¡Llegué muy temprano! ¡Uy! Todavía falta un buen rato para que lleguen la maestra y Larissa. Hoy vamos a empezar a preparar el curso de geografía para todos los niños y niñas que nos acompañan desde casa. Bueno, pues, como no tengo nada que hacer, me echaré otro coyotito. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Pero cómo llegué aquí? ¡Oh! Esto es muy raro. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Cálmale! ¡Calma, calma, 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 lecita! ¡Yo debería estar en el foro de geografía con la maestra Cristina y con Larissa! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! Una de las formas de saber dónde estoy es observando a mi alrededor. ¡Ah! 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 ¡Ay! Creo que me tomaré un respiro y pondré toda mi atención para volver al estudio. ¡Ah! 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 Hola, Larissa, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. Ya más lista para nuestra clase. Solo nos falta Ale. ¡Mmm! Es cierto. Está muy raro que no haya llegado. Siempre es muy puntual. Lo que me parece raro es que está su libreta de geografía sobre la mesa y pues yo creo que ya llegó. Ajá. Pero no está por ningún lado. No. ¡Ay! Por más que trato de identificar en dónde estoy, ¡no lo sé! ¿Será que desde aquí podré llamar a las supergeoinvestigadoras? ¡Ah! Porque ellas saben mucho cuando se trata de lugares. Con sus conocimientos de geografía, segurito pueden ayudarme y ahora sí que las necesito. Así que las llamaré. ¡Actívate! Geolocalizador. Llamada Maestra Cristina. ¿Hola? ¿Ah? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Maestra, es Ale. Ale, te escuchamos. ¿Dónde estás? No sé en realidad y no sé cómo regresar. ¡Oigan! Ay, todo es muy raro. Es increíble que no sepa dónde está, Larisa. Maestra, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, maestra. Esta es una misión para la super... Exacto. Para las supergeoinvestigadoras. Y vamos a usar nuestros conocimientos en geografía para atraer a Alejandra con bien. ¡Exacto! Nuestra misión es encontrar a Ale. Pero, ¿dónde empezamos, Larisa? A ver, yo vi aquí al lado de su libreta. Ahí está. Y quizá nos pueda dar una pista. Mire, es un mapa. ¡Perfecto! ¡Excelente! Los mapas nos ofrecen mucha información espacial. Sí, ese mapa puede llevarnos a... ¿Dónde está, Alejandra? Sí. Llegaremos con facilidad, Larisa. ¿Y cómo? ¿Qué información espacial? Elemental, mi querida Larisa Watson. Los mapas son un modelo de la realidad. Es decir, nos permiten ver lo que contiene el territorio. Todo concentrado en una hoja. Son un gran instrumento de investigación. En este caso, puede ser nuestra guía para llegar a Alejandra. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? Uy, creo que siguen sin escucharme. Hola. Ale, Ale, te escuchamos. Te escuchamos entrecortado, pero te escuchamos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué alivio! Súper geo-investigadoras. Necesito de su ayuda. No sé dónde estoy ni cómo regresar. Ale, ¿estás bien? Sí, sí, muy bien. Solo desconcertada. No sé cómo llegué aquí. Por eso las llamé. ¿Sí me pueden ayudar? Por supuesto que sí, Ale. ¿Traes tu dispositivo de localización? Sí. Aunque hace unos momentos no funcionaba. Ah, ¿puedes intentarlo usar otra vez? Sí. Ya me da coordenadas, maestra. Dice, 26 grados norte y 103 oeste. No tengo muy claro qué sí. ¡Oh! ¿Ale? ¡Ale! Uy, ya no nos escucha, maestra. ¿Qué vamos a hacer con las coordenadas? ¡Mmm! Elemental, mi querida Larisa. Con ellas sabremos dónde está. En caso que no se esté moviendo. ¿Cómo las coordenadas nos ayudan a saber dónde está? Claro que sí. La geografía nos ayuda con eso. Tiene un superpoder. La localización que nos ayuda a conocer la posición de cualquier lugar, objeto o persona sobre la superficie terrestre, como Ale. ¿Nos puede explicar cómo, mediante su pulsera, Ale pudo obtener las coordenadas para localizarlo? ¡Claro! ¡Claro que sí, Larisa! Para localizar en la superficie terrestre, usamos tres puntos de referencia. La latitud, la longitud y la altitud. ¿Y esos referentes cómo se usan? Podemos aplicarlos en diferentes representaciones cartográficas, siempre que estén georreferenciadas, Larisa. ¿Georreferenciadas? Así es. ¿Qué es eso? Que se les haya asignado coordenadas de referencia. Mira este ejemplo. Los márgenes derecho e izquierdo nos indican la latitud en este caso. El número aumenta de abajo hacia arriba, lo que nos indica que estamos en el hemisferio norte. Cuando el número aumenta de arriba hacia abajo, nos indica que está representando el hemisferio sur. Las niñas y los niños que nos acompañan desde casa pueden tomar cualquier mapa y ver los números. ¡Vayan por uno! Ya que lo tengan, examinen con atención los márgenes, derecho e izquierdo. ¿Ya lo tienen? ¿Identificaron las latitudes norte y sur? Ok. El ecuador es el punto cero o de partida y llega a los polos con valores de 90 grados, tanto norte como sur. El otro referente es la longitud. Está expresada en los márgenes superior e inferior del mapa. Inicia en el meridiano de Greenwich y aumenta hacia la derecha e izquierda hasta llegar a 180 grados a la derecha. Está el este y hacia la izquierda el oeste. Ah, por eso la estrella que tiene los mapas van con esas letras. N, norte, S, sur, E, este. ¿Y W? ¡Ah, caray! ¿Por qué W? Bueno, es que a veces se usa la O de oeste, pero es más común que se use la W de west. Oeste, en inglés, para evitar confundir la letra con un cero. Ah, sí, es mejor. Así no hay confusión. Y al respecto de números, maestra, ¿por qué son grados? Eso requiere de una explicación muy amplia. Por ahora, solo adelantaremos que es debido a que la superficie de la Tierra es curva. Entonces, la posición de algo o alguien se indica en grados, Larisa. Ahora entiendo, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar a Ale? Veamos el mapa. Hay que identificar los grados norte y después los 103 grados oeste. El punto en el que se junta es donde está Ale. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? 103 grados, 23, debemos de estar en esta posición seguramente. Nosotros estamos en el 19 grados norte y 99 grados oeste. Aquí se juntan. Aquí se juntan. Tú y yo estamos aquí. Ahora que ya localizamos dónde está Ale y dónde estamos nosotras, vamos a buscarle. ¿Te parece? Según el mapa, partimos de la ciudad y debemos seguir este camino. Ok. Lo primero que vamos a encontrar son las montañas. No son montañas. Es el sistema volcánico transversal. A ver, vamos a presionar la bolsera. Y... Como que no son montañas. Estamos en un bosque y estamos en alto. Alcanzo a ver otras montañas. Es el sistema volcánico transversal. Como su nombre lo dice, está conformado por volcanes. Algunos de ellos activos como el Popocatépe, la Arisa. Ah, sí. Lo alcanzo a ver. Tiene una fumarola, maestra. Sí, Larisa. Niños y niñas que nos acompañan desde casa. ¿Recuerdan que uno de los referentes de localización era la altitud? Cierto. Cierto. Solo analizamos latitud y longitud para saber dónde se localiza Ale y dónde nos localizábamos nosotros. Nos faltó la altitud. Así es. La altitud refiere a cuántos metros sobre el nivel del mar está el terreno donde está un lugar, objeto o persona. Nuestra pulsera geolocalizadora nos va a decir cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos. Muy bien. ¿Y qué dice, maestra? Voy a checar a ver. Estamos a 2,700 metros sobre el nivel del mar. ¡Ah, Larisa! Sí que estamos alto, pero maestra, ¿eso por qué es tan importante? Ah, bueno. Como podemos notar, estamos en un bosque. Y sí, hay muchos pinos. Por supuesto. Los bosques de pinos crecen entre los 1,500 y 3,000 metros de altitud. La vegetación cambia con la altitud debido a que las condiciones de suelo y humedad y clima, disponibilidad de oxígeno, son diferentes según la altitud e inclinación del terreno. Entonces, ¿todo esto se mezcla o relaciona para tener como resultado un bosque y su diversidad de plantas y animales? Sí. La geografía nos permite entender cómo se conforman esas relaciones y su diversidad, cómo es su organización y su dinámica. ¿Y esas relaciones y la diversidad que generan solo ocurren aquí? No, Larisa. La manera en que se conforma cada lugar de la superficie terrestre es el resultado de las relaciones entre sus componentes naturales y sociales. La geografía nos ayuda a entenderlas y también la diversidad que generan. Pero yo aquí solo veo bosque, no veo poblaciones. Ajá. Solo allá, a lo lejos. Que no haya una población cercana no quiere decir que no exista influencia de la sociedad en un lugar. Por ejemplo, estamos en el Parque Nacional Iztapopo, que es un área natural protegida. Eso hace que la población pueda aprovechar este espacio con diferentes fines, Larisa, siempre y cuando conserven su vegetación y su fauna. Ah, ya entiendo. Por ejemplo, ¿pueden usar recursos forestales? Ajá. Sí, entre ellos la madera de sus árboles, recolectar sus hongos y algunas plantas de orden medicinal. Ah, muy interesante. Y yo que pensé que aquí no había influencia humana. Ahora, en nuestro mapa dice que debemos seguir, a ver. Al noroeste. A ver, sigamos. Sigamos, entonces, por favor, hacia el noroeste. Ajá. Este lugar me resulta familiar. ¿Ya hemos estado aquí? Sí. Esta es la ciudad donde está el Inegi, que Leonardo, el geógrafo experto, nos presentó la clase pasada, maestra. Ajá. Sí, nos queda de paso hacia... A ver. Mira, observemos el mapa. Sí, nos queda de paso hacia donde está Ale. Ajá. Perfecto. Sí, es donde está el Inegi. Como bien dices, ¿sabes por qué se eligió esta ciudad para que fuera sede de tan importante institución? No, maestra, pero ahora que lo dice, ¿no está como todas en la capital del país? Mira, es que en 1982 se fusionan diferentes instituciones para concentrar toda la información. Estaba en la Ciudad de México, pero en 1985 se trasladó a la Ciudad de Aguascalientes por diferentes argumentos. Uno de ellos, la localización. Si vemos un mapa de México, la Ciudad de Aguascalientes está más cerca al centro del país que la Ciudad de México. Ajá, y ellos ocasionó cambios en ambas ciudades, supongo. Ajá. Así es, Larisa. Y la geografía también nos ayuda a entender esos cambios derivados de las diferentes formas en que la población se relaciona con el medio natural y social. En este caso, hubo cambios en ambas ciudades de salida y de entrada. Cuando dice que la geografía nos ayuda a explicar estos cambios, me imagino cómo cambian los mapas de un lugar con el tiempo. Exacto. Los cambios pueden representarse en mapas y pueden ser en el transcurso de días, meses o años. Entonces, ¿podemos decir que hay mapas históricos? Sí, Larisa, claro que sí. Y cuando los ordenamos cronológicamente, podemos identificar con mayor claridad los cambios y la transformación del espacio geográfico. El crecimiento de una ciudad, la deforestación de un lugar, la desecación de un lago o laguna, el aumento de la población, entre muchas otras variables más. Bueno, pues vamos a continuar nuestro viaje. Y maestra, Ale sigue esperándonos. Nuestro mapa nos dice que hay que desplazarnos al... Noreste. Según el mapa, estamos en Sierra de Órganos, Zacatecas. Y por lo que observo, estamos a más de... Ah, 2.000 metros, creo. 2.000 metros de altitud, porque veo pinos. Así es, sí. Estamos a 2.200 metros de altitud. Excelente, Larisa. Estás desarrollando todas tus habilidades geográficas. La observación es fundamental. Es la forma de identificar los componentes naturales y sociales de un lugar, ya sea por medio de contacto directo, como ahora, o por imágenes o representaciones gráficas. Sí, estoy aprendiendo mucho, maestra. Los niños y niñas que nos acompañan desde casa pueden comenzar con observar a su alrededor e identificar componentes naturales y sociales del lugar donde viven. Sí, así es. ¿Y te está gustando Sierra de Órganos, Larisa? Es espectacular. Lo que no entiendo es por qué Sierra de Órganos. Es por las formas rocosas, como las observamos aquí, que asemejan tubos de un órgano musical, Larisa. ¡Claro! Estamos, según nuestro mapa, en... ¡Torreón! Así es. Ya casi llegamos con Ale. ¿Y... Torreón? ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama así? Ah, estamos en una ciudad de más de 700 mil habitantes, pero inició como un rancho en el que había una torre de vigilancia o torreón. Hablando de los cambios y transformaciones de los lugares a lo largo del tiempo, este es un claro ejemplo, porque si era solo un rancho, bueno, pues ya nada de eso se nota. ¿Ahora es una gran ciudad? Por supuesto, sí. Así es. Se localizan las coordenadas de 25 grados norte y 103 grados oeste, a una altitud de 1,100 metros sobre el nivel del mar Larisa. Eso, en el contexto de nuestro país, nos ubica en la región semidesértica. ¡Eso explica el calor! Ay, sí, bastante. Aquí las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados y bajar menos 5 grados también, ¿eh? ¿Qué? Ay, no. Eso es mucho calor y mucho frío. Sí. Y eso se debe a su localización. Pues las sierras impiden el paso de la humedad y por su altitud experimenta mayores temperaturas. Ah, ya entiendo. La localización también influye en las características de cada lugar. Y con esas condiciones, ¿por qué vive tanta gente aquí? Pues simplemente porque encontraron las condiciones adecuadas para desarrollar principalmente la ganadería. Torreón, junto con Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, han formado una conurbación donde la ganadería y la industria son los pilares de su economía, Larisa. Es decir, su economía es resultado de su historia, localización, naturaleza y población. ¡Uy! Son muchas cosas. Pero no sabría por dónde empezar. Sí, sí. Son muchas variables por considerar. Pero la geografía nos da todos los elementos para poder analizar un lugar e integrar toda la información que podemos obtener para poder interpretar el por qué se expresan así todos sus componentes, Larisa. Justo eso hacen los expertos en geografía. Es lo que nos contaron la clase pasada. Exactamente. Ahora, nuestra última parada es la localización de Ale. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Es un desierto? ¿Ale está en un desierto? ¡Uy! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Ja, ja, ja! A ver, mi pulsera no funciona. No funciona. A ver. No, la mía tampoco funciona. ¡Oh! Por eso no me podía ubicar ni comunicar con ustedes. Aquí no funcionan los aparatos electrónicos. No, bueno, es que no entiendo nada. A ver, vamos a calmarnos. Vamos a ver una vez más el mapa. A ver. Déjenme a ver. Aquí está este mapa. Ok. Ahora lo entiendo todo, chicas. A ver. Estamos en la zona del silencio. ¿La zona de qué? ¡El silencio! La zona del silencio. Pero, ¿eso qué significa, maestra? ¡Mmm! En nuestro país existe una región conocida como la zona del silencio. ¡Mmm! Es parte de la reserva de la biosfera Mapimí. ¡Mmm! Estamos en la región semidesértica del país. Sí, es lo que observo. El tipo de vegetación es espinosa y se distribuye de manera, ¿cómo ven? Irregular. Sí, totalmente. Cierto. Supongo que es por el tipo de relaciones que hay entre el relieve, el clima, el suelo y, bueno, mucho más. Y la fauna, porque vi unas tortugas muy particulares. Sí, la relación de las condiciones físicas ha dado como resultado que la fauna que se adapta a ella sea particular y única en este lugar. ¡Oh! ¡Eso es muy interesante! Pero sigo sin entender el por qué no podemos usar nuestras pulseras. ¡Mmm! Sí, yo me tuve que estar moviendo por todos lados para poder hablar con ustedes un poquito. ¡Mmm! Aquí suceden fenómenos electromagnéticos únicos. Existen campos magnéticos que impiden la propagación de las ondas de las comunicaciones. Por eso no podemos usar nuestros geolocalizadores. ¡Oh! ¡Eso! ¡Geolocalizadores! Además, hay otras cosas muy particulares, muy, muy particulares, porque hay muchos fósiles. Ya los estuve observando y también hay unas rocas pequeñas, pero muy pesadas. Ok. Por su historia geológica, el lugar fue un fondo marino. ¡Oh! Plantas y animales se fosilizaron. Las rocas pequeñas, pero densas, son meteoritos. ¿Qué? ¡Ujú! Así es. En esta zona caen habitualmente meteoritos que llegan así, porque la mayoría se desintegra en la atmósfera. ¡Guau! Sí que es un lugar muy interesante. Podemos aplicar todo lo que hemos aprendido de la geografía para estudiarlo como todos unos expertos. ¿Sí? Así es. Sí. Y con lo que aprenderemos en el curso de cuarto grado de geografía, tendremos mayores elementos para conocer mejor este lugar. Y cualquier conocer a profundidad los lugares que ocupamos. Nos ayuda a participar de una manera informada en todas las decisiones, chicas. ¡Oh! ¡Qué bien! A todo esto, Ale, ¿cómo llegaste aquí? Eh... ¿Eh? ¡Ay! ¿En dónde estoy? ¡Ay! ¡Y mi meteorito! ¡¿Dónde está mi meteorito?! ¿Estás bien, Ale? ¿Eh? ¿Meteorito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te juntas bien? ¡Ups! Creo que todo fue un sueño. ¡Oh! ¿Qué creen? Soñé con un lugar que se llamaba Zona del Silencio. Pero ya entiendo por qué todo parecía tan raro. ¡Porque era un sueño! Así es, sí, estaba soñando. Pero la Zona del Silencio sí existe en México. Y sí caen meteoritos también, Ale. ¿En serio? ¿Y dónde está? En la Reserva Natural de Mapimí. Pero, ¿entonces lo que soñé sí existe? ¡Guau! ¡Quiero conocer más! La geografía y los conceptos en los que se basa localización, distribución, diversidad, cambio y relación, nos ayudan a conocer mejor los componentes naturales y sociales de los diferentes lugares en la superficie terrestre. Con estos conocimientos, podemos tener una participación activa en las acciones de cuidado y preservación de la riqueza natural y compromiso con la sociedad a la que pertenecemos. Con esto, claro, podemos seguir preparando el curso para todos los niños y las niñas que nos acompañan desde casa, chicas. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Te parece? ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, nos despedimos, ¿sí? Sí. ¡Perfecto! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la búsqueda de Alejandra desde la geografía. De geografía. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Espero no perderme otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!